Mi corazón está conmigo Mi corazón está conmigo No te detengas, late conmigo Mi corazón está contigo No te detengas, late conmigo Mi corazón está contigo Mi corazón está contigo Mi corazón está contigo Tu corazón, tu corazón Tu corazón, tu corazón No te detengas, late conmigo No te detengas, late conmigo Padre Sol Roca de fuego Padre Sol Muestra tu llama Soy el que enuncia el resplandor De un nuevo y bello amanecer Padre Sol Yo soy tu hijo Padre Sol Padre Sol Eres mi estrella Estoy sentado en el umbral De un nuevo y bello amanecer Vivo Vivo Las araucarias dan al viento Sus riñones Tus ojos dan a mi sonrisa Girasoles Y los lupinos al arroyo Mil colores Y los lupinos al viento Danzan y danzan Y los caballos En el mar Padre Sol No me abandones Padre Sol Padre Sol Cuida a tus hijos Estoy sentado en el umbral De un nuevo y bello amanecer Vivo Padre Sol Padre Sol Arco de Fuego Padre Sol Lanzan flechas Yo solo espero tu calor Vivo Tan solo espero tu esplendor Vivo Las araucarias dan al viento Sus riñones Tus ojos dan a mi sonrisa Mil colores Tus ojos dan a mi sonrisa Y los lupinos al arroyo Mil colores Danzan y danzan Y los caballos Los caballos En el mar Padre Sol Padre Sol No me abandones Padre Sol Cuida a tus hijos Estoy sentado en el umbral De un nuevo y bello amanecer Vivo 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 Una estrella es luz que va desde su centro Luz que viaja y quiere ser vida y sustento Luz que gira hasta explotar, luz que ronda hasta estallar Y ser sol en un misterio que se roba el tiempo La galaxia es un mar, un mar de estrellas Luz que viaja y quiere ser sin dejar huellas Vientre eterno en espiral, danza y danza hasta crear Dar a luz en un misterio que se roba el mar Ser la luz, ser el ser, ser el tiempo Ser principio, ser final, ser el ser Si la estrella es una flor que se va abriendo Una flor es un color, luz de su centro Si el color es despertar, luz que ronda hasta estallar Esa flor es un misterio que se roba el tiempo Si la estrella es una flor que se va abriendo En la danza colosal del universo Somos uno en un misterio que se va abriendo Somos uno en el misterio que se roba el mar Ser la luz, ser el ser, ser el tiempo Ser principio, ser final, ser el ser Si tu amor es luz que va desde su centro Ha de ser como un cristal, arena y tiempo Y tu ser florecerá En la danza vibrará Hasta el ser Ese misterio devolverá Ser, ese misterio devolverá Ser, ese misterio devolverá Ser Seguro, ese misterio devolverá Me quedo con mi ¡Me quedo con mi! Pequeooing dataset Gracias, Lauti. Gracias, Tito. Bruma, fuego. Metales, piedra ardiente de natales, piel de lava, piel de espejos, roca en celo de los vientos, madre, tierra, tierra madre, vientre madre. Madre tierra, fuiste bella cuando el sol te besó la piel. Piel, piel de barro, piel de espejos, dando a luz, dando a luz. Luego el agua borró los infiernos. Luego el hielo creó los inviernos. Y los ríos formaron los mares y los cielos de mares se hicieron. Madre tierra, fuiste bella cuando el sol te besó la piel. Piel de barro, piel de espejos, dando a luz, dando a luz. Música 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 Dando a luz, dando a luz La flor, la flor La flor La flor, la flor Gracias, Tito Gutiérrez Gracias, Tito Gutiérrez Esas manos que tejen los hilos del viento Esas manos que labran con fuego del sol Esas manos que tallan profundos cultrunes Esas bocas que sobran bifilcas de amor Alfareros del tiempo de barro y misterio Modelando la vida, diseño y fulgor Son las manos antiguas en la tierra nueva Rogativas de machis, memorias en flor En los ríos que bajan se escucha la voz Huellas de viento, huellas de fuego Huellas de manos en esta tierra Del Neuquén Huellas de viento, huellas de fuego Huellas de manos en esta tierra Del Neuquén Buejas 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 Esas manos que tejen los hilos del viento Esas manos que labran con fuego del sol Esas manos que tallan profundos cuntrunes Esas bocas que soplan bifiljas de amor Alfareros del tiempo de barro y misterio Modelando la vida diseño y fulgor son las manos son las manos antiguas en la tierra nueva rogativas de machis memorias en flor En los ríos En los ríos que bajan se escucha Huellas de viento Huellas de fuego Huellas de manos En esta tierra del Neuquén del Neuquén Huellas de viento Huellas de fuego Huellas de manos En esta tierra Huellas de viento Huellas de viento En esta tierra Huellas Huellas de avippen Huellas de viento Gracias. Cuando la sombra que te ronda Se trepa al muro de tu sombra Y te amenaza con su adversidad Cuando parece que los diablos Hicieron fiesta en el establo Y se pusieron a bailar Cuando se cae tu sonrisa Y te propones la cornisa De una tristeza para naufragar Yo desabrocho tu corazón